Noticia urgente proveniente de Coapa. Esto es algo que los seguidores azulcremas no esperaban. Descubre todos los detalles. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado las notificaciones, estás perdiendo información valiosa sobre el Club América. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado con el equipo azulcrema. El escenario futbolístico de Arabia ha ingresado al mercado de transferencias para realizar fichajes bomba, y México es un objetivo fuerte para los saudíes. El mundo del fútbol se sorprendió después de que el periódico diario Az publicara la noticia sobre Karim Binzeme. Se dice que el jugador francés ha aceptado la propuesta del Club Al-Iqtihad de Arabia Saudita para unirse al equipo la próxima temporada. Esta decisión se produce después de que Binzeme fuera galardonado como el mejor jugador de fútbol del mundo hace un año. Karim Binzeme ha sucumbido ante una generosa oferta proveniente de un club árabe, que le ha ofrecido una suma de 100 millones de euros libres de impuestos para unirse a la selección de Arabia y abandonar el Real Madrid, a pesar de estar en la cima de su carrera futbolística a los 36 años de edad. El delantero de la América, quien ostenta el título de máximo goleador de la Liga MX, ha sido objeto de acercamientos por parte de equipos del mismo país, que se dedican a atraer a las estrellas de renombre del fútbol mundial y mostrar a la FIFA que son el lugar perfecto para albergar la Copa del Mundo de 2030. En Arabia Saudita, le están ofreciendo un salario superior al que percibe en el club mexicano Águilas del América, ya que en el fútbol árabe ven al jugador mexicano como una oportunidad para ingresar al mercado mexicano con una de las principales figuras de la selección en este momento. Le están ofreciendo hasta tres veces más de lo que gana actualmente en el equipo de las Águilas del América. La remuneración de Henry en Arabia Saudita. Según información del periodista Gibran Araije, Henry Martín, quien ahora es el capitán del equipo y líder en goles, está recibiendo propuestas del fútbol árabe. Actualmente, gana 1.8 millones de dólares, según el portal Salary Sport. Sin embargo, con la oferta que ha recibido de Arabia, Henry podría estar ganando alrededor de 5 a 6 millones de dólares al año. En mi opinión, si los árabes realmente ofrecen esa cantidad, Henry Martín no se quedará en el Club América. Deja tu comentario y activa la campanita, porque regreso pronto con más noticias. Hasta luego.